Cazadores de duendes. Solo algunos libros se esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, continuamos ya en Cazadores de duendes. Vamos a arrancar con Cristian Alonso, autor de Bloques de memoria, novela interesante de ciencia ficción e intriga que plantea dilemas profundos, como hasta dónde nos puede llevar el conocimiento científico o hasta dónde poner sus barreras, y con una trama repleta de giros y sorpresas. Buenas tardes, Cristian Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué emociones has querido crear con esta trama inventada para tu novela Bloques de memoria? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy encantado de hacer esta entrevista. La historia de Bloques de memoria es una historia bastante oscura. Es una historia que genera tensión, que genera dilema moral. También, por otra parte, genera empatía con la situación de Vanessa, que es la protagonista en este caso. Y, por otro lado, genera rabia hacia otros personajes como Víctor o el Doctor Santos. Al final es un tobogán en el que la trama, según el momento, te lleva a una u otra emoción. ¿Y quién narra la historia de Bloques de memoria? Bueno, el narrador es un narrador inexistente, como tal no participa en la trama. Es, por así decirlo, un narrador más clásico. Pero creo que es muy necesario alguien para que te ponga en situación de lo que va ocurriendo, para luchar al final contra la desventaja que tienen los libros frente al cine. Creo que es muy necesario que haya una voz que sirva, de alguna manera, para hacer los ojos, que te lleva al entorno, a la emoción del personaje, y que te explique un poco la tensión del momento y de cada situación. ¿Y qué personaje es el hilo conductor de tu novela, Bloques de memoria? En Bloques de memoria, el personaje principal es Vanessa, que es la joven que está, de alguna manera, sufriendo en sus carnes este supuesto secuestro y este supuesto experimento. Y el lector al final puede vivir con ella y puede sentir, del mismo modo que ella, todas las situaciones que le van ocurriendo. Y creo que es muy importante también para trasladarte a la historia el hecho de poder centrarte en un personaje y poder vivir con ese personaje todo lo que, en este caso, Vanessa está pidiendo que sufrir a sus carnes, su miedo, su tensión, todo eso al final te ayuda a estar dentro de la trama y te ayuda a vivirlo de una manera muy personal. ¿Y de cuántos escenarios consta Bloques de memoria? Bueno, el escenario principal de Bloques de memoria es Fargex Medical Group, que es una especie de hospital, laboratorio, centro médico, no se aclara realmente en la historia, que está perdido entre las montañas y que se sabe muy poco de él. Pero dentro de Fargex, dentro de este centro, hay muchísimas instalaciones que son recurrentes y el lector va viajando junto a Vanessa con ellas. Y bueno, al final del libro yo creo que todos los que hayan leído el libro podrían coger papel y boli y hacer un mapa perfecto de todo este centro, porque las instalaciones realmente se describen y se definen muy bien en la historia. ¿Y a qué apela esta historia tan sugerente contada en Bloques de memoria? ¿Vemos miedo quizá al desconocimiento, a los experimentos, al encierro? Bueno, sí, Bloques de memoria al final es un debate interno constante. Lo primero y lo más importante es que la moral se pone en la palestra, se inicia el debate moral hacia el lector, hace que se haga preguntas, y sobre todo trata de hablar de los límites de la ética, de la moral, de la matemática, y esto sumado a lo que acabas de decir, al encierro, al miedo al desconocimiento, al tener que descubrir la verdad en los ojos de Vanessa. Eso al final hace que el lector esté muy dentro de la historia y esté realmente muy metido en la trama y en intentar descubrir todos los misterios que en Vanessa se encuentran. ¿Y tienes una sola trama planteada o nos encontramos también con subtramas dentro de ella? Bueno, Bloques de memoria yo al final lo defino como un viaje desde el punto A al punto B, pero tiene dos añadidos muy importantes. Si es que Vanessa, nuestra protagonista, no recuerda el punto A y no sabe cuál es el punto B, entonces este viaje hace que, aunque podría ser una línea recta desde punto A al punto B, realmente se transforma en la línea recta desde el punto A al punto B.